Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo. Yo soy Profe Leonardo. Es un placer siempre compartir con todos ustedes. Ya somos 43,116 suscriptores al momento de grabar este video. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal. Vamos a hablar, señores, de la entrevista que hizo la viceminista de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, licenciada Arcel Chekel, en el programa El Despertador. Eso fue hoy. Eso fue hoy que se dio esa entrevista en la que ella dice que habla del banco elegible, claro está, y de los maestros que van a nombrar. Pues ella dice que se está buscando la manera de optimizar para que la cantidad de maestros que se vayan a nombrar sea una cantidad mínima. Y que se está proponiendo también proponiendo lo que se hizo anteriormente de que si yo estoy en la regional 17 y faltan en la regional 10 de educación, entonces yo podría ir a cubrir unas plazas de esas que hay ahí. Entonces vamos a ver la entrevista un poco, solamente la parte donde nos interesa, ¿verdad? Que si la parte que nos interesa ver, vamos a compartírsela aquí. Sí, es una, bueno, hay diferentes procesos complejos dentro del ministerio y por diversas razones eso ha sido una realidad siempre. En este caso, pues ya, ya libros, sobre todo el nivel primario, ya están entregados en los centros educativos. Sí, claro, faltan todavía algunos que vamos a estar tomando decisiones próximamente. Ustedes saben que tenemos un tema todavía con los libros digitales que se están preparando. Pero va a ser en las próximas semanas que vamos a poder resolverlo. En relación al tema de los docentes, el Ministerio de Educación, hacen falta docentes en algunas zonas, sobre todo lo que he explicado de un crecimiento de la demanda. Y también por el hecho en algunos lugares donde no se, o los que participaron en el concurso, no se logró la cantidad que se requería de aprobados. Tenemos zonas muy específicas en, por ejemplo, el caso de Higüey, el caso de Santo Domingo, Montecristia, Santiago. En este caso, pues, se está buscando de los que quedaron en el banco de elegibles para ser nombrados y viendo la reorganización y redistribución de los docentes. Porque en algunos casos hemos detectado de que un centro educativo puede optimizar mejor la organización técnica de los docentes. Entonces, se está en ese proceso de revisar y de reorganizar para que sea una cantidad mínima la de docentes que haya que contratar. Porque entendemos que se hizo un nombramiento de muchos docentes, o sea, importante, hace unos meses, en el año escolar pasado. Y aunque hemos tenido solicitudes, ya sea por jubilación, o como dije, en algunas zonas donde la demanda ha crecido mucho, pero se está tratando de primero reorganizar dentro de la casa con la nómina existente para poder resolver. Y entonces van a ser ya pocos los casos que vamos a tener que acudir a contratar. O sea, siempre buscando, lo primero es nombrar dentro del banco de elegibles. También se está buscando en zonas donde hay personal en el banco de elegibles, si hay otras zonas en que no, de que se puedan trasladar. O sea, de que esos profesores que pasaron el concurso y no encuentran plaza, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo concursé en Monteplata, aprobé el concurso, pero no encuentro plaza porque ya Monteplata, ver si estoy disponible, a ir a Santo Domingo a ocupar entonces las plazas vacantes de Santo Domingo que haya, por ejemplo. Entonces también se está en ese proceso de ubicar quienes están dispuestos a trasladarse para contar con docentes calificados en las aulas. Gracias.